¿Qué tal amigos de Club Audio? Bienvenidos a un nuevo video. Les salió a su amigo Saúl Polinesios. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos toca trabajar en un evento cultural donde vamos a montar un sistema Elipsis LA-108 de arreglo lineal y una pantalla para el interior. Así que acompáñenme, por favor denle like, suscríbanse al canal y déjenme sus comentarios. Es un auditorio para más de mil personas. Vamos a montar el día de hoy. Vamos a trabajar con el sistema Elipsis LA-108. Elipsis LA-108. Bien amigos, ya estamos conectando el equipo. La mezcladora Behringer XR18. Va a ser procesado el sistema a través de un procesador Auric RTA. Y pues bueno, vamos a empezar a hacer las conexiones. Para conectar un sistema de audio amplificado utilizando un procesador, lo que tenemos que hacer es, de la mezcladora, vamos a enviar la señal hacia el procesador. En este caso, es un procesador Auric. Y básicamente es el mismo procedimiento para cualquier equipo. El sistema Elipsis LA-108 es un sistema autoamplificado. Por lo tanto, pues vamos a trabajar las cajas con una señal a rango completo. Internamente estas cajas traen su driver. Internamente van a hacer la división. Vamos a enviar solamente dos líneas desde el procesador. Uno para los subwoofer. Y otro para el sistema de arreglo lineal. Entonces, lo que hacemos es conectarnos de la salida L y R y llegamos al procesador. Del procesador vamos a enviar señal para subwoofers y para medios. La forma de conectar el sistema, utilizamos la salida 1 y 2 para enviar a los subwoofer. La salida 3 y 4 para enviar a las cajas de arreglo lineal. La salida 5 y 6 para enviarlo hacia las bocinas de SP-15. Todo esto en la marca Elipsis. Pues bien amigos, ahora lo que voy a hacer es ajustar el equipo. Lo que voy a hacer es emparejar todo el sistema. Bien amigos, ya estamos terminando de hacer los ajustes de nuestro sistema LA-108. Para ello, utilizamos la mezcladora digital Behringer. La mezcladora digital Behringer estamos procesando a través de Auric, DSP, RTA. Son dos salidas. Una para los subs, otra para los medios. Y una salida más para utilizar las DSP's para cubrir aquellas áreas. Así es como vamos a cubrir. Hemos hecho algunos ajustes para obtener una buena cobertura. Esta es la gráfica del sistema 108 antes de ecualización. Este es ya con ecualización. Esto es lo que hemos obtenido. Hemos hecho modificaciones. Estamos en un lugar muy reverberante. Por lo tanto, nuestra coherencia se ve afectada por esto. Bien amigos, hemos hecho un ajuste del sistema utilizando las bocinas DSP's para cubrir hacia esta área. Y el sistema LA-108 para cubrir toda esta área. Ya hice el ajuste con Smart utilizando el procesador Auric. Y pues esta es la cobertura que tenemos, el sonido que tenemos. Un sonido muy natural, muy agradable. El equipo está comportándose de una muy buena manera. Y con esto esperamos que podamos tener un muy buen desempeño para nuestro evento. Y con esto esperamos que podamos tener un buen desempeño para nuestro evento. Y con esto esperamos que podamos tener un buen desempeño para nuestro evento. Ayúdenme a compartir este video y déjenme sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.